Nos preparamos desde la Bombonera de Buenos Aires para vivir otro sensacional encuentro de Pintado de Azul y Oro, el gran programa que esperan todos los hinchas de Boca en otra jornada sensacional, muchísimo público ansioso, expectante, aguardando por Pintado de Azul y Oro. A continuación, los protagonistas del programa. Pintado de Azul y Oro ¿Cómo le va, Pintado de Boca? Buenas noches. Como siempre, los jueves de 22 a 23 horas por radio TWB, conexión abierta.com.ar y obviamente en el Facebook de Pintado de Azul y Oro. Y hoy es una noche de broncas y de decepción y de desilusión con respecto a Boca puede clasificar o no a Libertadores. El miércoles vamos a ver qué desempeño tiene frente a Junior en Barranquilla. Pero Boca volvió a defraudar a su gente. Boca volvió a perder otro partido importante. Esos partidos que ya empezó a acostumbrarse a perder. Esos partidos donde no tiene que perder y pierde. Esos partidos que se juegan en la cancha de Boca con el apoyo de la gente y pierde. Y yo la verdad que estoy recontrapodrido. Pero repodrido del técnico de Boca. Me tiene agotado el cabezadura del técnico de Boca. Me tienen agotado. Y algunos jugadores también me tienen agotado. Porque parece como que no tuvieran la actitud que tienen que tener para ponerse la camiseta de Boca. Si no tienen la actitud que tienen que tener para ponerse la camiseta de Boca, muchachos, sáquensela y no se la pongan y dejen jugar a los que por lo menos le van a poner ganas. Porque se viven quejando y después cuando van a un partido quieren sacar pecho. Pero estos son los mismos jugadores que perdieron contra River y ayer perdieron contra Palmeiras. Y lo ponen a Boca al borde del abismo. Al borde del abismo. Cuando realmente Boca tendrá que clasificar tranquilo, para la segunda fase de la Copa Libertadores. Porque según todos los entendidos, Boca tenía doble equipo. Tenía un plantel donde tenía titulares y suplentes. Pero resulta ser que a la hora de la verdad, a la hora de salir a la cancha, ni titulares tiene. Mire lo que le digo. Ni titulares tiene. Porque no hay uno que juegue bien. Porque ellos se cagan. Porque se cagan. Esa es la verdad. Se cagan. Este es un equipo de amargos. Es un equipo de pecho frío. Es un equipo que no tiene identidad. Y el técnico tampoco. Y el crédito del técnico, créamelo, ya se está terminando. La gente de Boca está aburrida. No se puede seguir defraudando a la gente. No se le puede seguir tocando el culo a la gente. Porque el hinche de Boca deja todo para ir a ver a Boca. Porque sale un huevo ir a la cancha. Ir a la cancha, viajar, comer, gritar, estar apretado, alentar al equipo para que no le den nada. No, hermano. En la vida no es así. Cuando uno da, siempre quiere recibir. Es normal. En el amor, en la pareja, en la relación de amistad. Y en el fútbol pasa lo mismo. Y el hinche de Boca le da mucho más a los jugadores que a los jugadores le dan a Boca. ¿Está claro eso? Porque realmente, discúlpeme si hablé con cierta vehemencia, pero sinceramente, sinceramente, me siento decepcionado. Y espero poder cambiar esta opinión. Porque Guillermo Barros Esqueloto es un tipo que fue ídolo de Boca. Ídolo de la gente. Y como jugador no podemos decir nada. Pero una etapa es la del jugador y otra etapa es la del técnico. La del jugador, excelente. La del técnico, desastroso. Esa es la verdad. Porque no tiene Boca un esquema de juego. Porque Boca no sabe a lo que juega. Y también quiero hacer referencia a Carleto Esteve. Si Carleto vos no tenés ganas de jugar, no jugués, macho. Y si tenés problema con el técnico, aclaralos, aclaralos, aclaralos y déjenlo de lado porque primero está Boca. ¿Está claro eso? Tengan respeto por el hincha de Boca, muchachos. Boca el miércoles se juega una final. Boca el miércoles juega la final de la Copa Libertadores. ¿Y sabe lo que tiene que hacer el técnico de Boca? El viernes lo tiene que concentrar a todos los jugadores, meterlos adentro y hasta después del partido con Giorgio no sale nadie. A ver si nos ponemos los pantalones largos. ¿Por qué este equipito? Porque es un equipito. Estoy aburrido que no pierda, que no gane los partidos importantes. Chino, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Danito. Hola, muchachos. ¿Qué tal, Chino? Buenas nochesitas. Tuvimos bien, ¿eh? Qué bárbaro. Bien, todo bien. Se entiende la sensación que uno con más frialdad lo mira de más allá, pero después el compartir una noche en la tribuna de Boca es muy fuerte. Es muy fuerte. Ver cómo la gente se va, cómo se enoja. Que pasó toda la vida cómo se enoja, ¿no? Eso lo he visto desde adentro y ahora lo vivo más cerca de afuera. Y veo el enojo enorme que tiene con el grupo, con el técnico. Y si vos me sigues justificado, y a veces uno, qué sé yo, el hincha es distinto. Uno lo puede mirar de un lado distinto. Pero sí lo entiendo, ¿eh? Porque lo dice Daniel. Sé de gente que hace mil kilómetros, ochocientos kilómetros, seiscientos kilómetros ahí. No entienden. Nada más que decir yo me sacrifico y yo quiero pagar lo mismo. Más allá que hay que estar dentro de un campeón. Pero yo justifico y a la gente de Boca le mando un abrazo. La verdad que lo que ha habido traer el estadio es impresionante. Sí, explotaba. La verdad que explotaba. Alvinio Valentini, buenas noches. Buenas noches. No, bueno, un poco con lo que decía el chino. La gente es increíble. Ver a esa gente ahí alentando. Ya jugamos tan mal que a veces aplaudimos un corne, por favor. Hay un corne, una pelota al pasar barrio a la tracción y nos aplaudimos porque si hago dos tiros pateamos al arco el otro día en 90 minutos en la cancha de Boca contra un equipo brasilero que marcan livianito no son el equipo que marcan. Tres tiros al arco. El de Pavón que rosa el travesaño y dos tiros más. No dejara y uno de Pablo Pérez. Nada más. Nada más y la que se erra desgraciadamente que tampoco ligamos nosotros, ¿no? La que se erra a Guanchopra bajo el arco. Sí. No, no, y la que le saca a Pavón a la que... Sí, la que le saca a Pavón. Bueno, pero Daniel, estamos en la cancha de Boca. Sí, seguro. Cuatro tiros, cinco tiros poner en 90 minutos, ¿no? Es una cosa... Yo estoy, me empecé a disilusionarme. Hay una jugada que quiero comentar a ver lo que opinan ustedes. Que ahí te da muestra que Boca no está en la Copa Libertadores. O la Copa Libertadores no era lo que era antes. Hay un córner a favor de Boca y un colombiano que nos hizo el gol. Pasó caminando, pasa caminando, Boca tenía que patear el córner, pasa caminando, ¿lo había jugado? Sí, Borja. Pasa caminando y el de nosotros en lugar de patear o patearlo a él, patear el córner para que no se lea. Lo dejó pasar caminando por al lado de él. No, no, no. Entonces yo me di cuenta de ahí en esa jugada me di cuenta que no estamos en la Copa Libertadores. En otro momento ese jugador en otro momento lo levanta en el aire que va a patear el córner. Déjeme presentar a Luis Villano. Luis, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches. Un gusto siempre estar acá en esta mesa. Con saludos a todos los hinchas de Boca. Bueno, esta sensación un poco agridulce que tenemos, ¿no? Porque, como decía Nande, es una declaración y estamos a la puerta de entrada... No sé que tiene dulce la verdad. No, esta parte. No, obviamente. El agridulce es lo siguiente. Estamos a la puerta de entrada de un campeonato que se puede definir este domingo y, sin embargo, estamos tan angustiados y la bronca que vos expresás es la que sentimos todos, la que siente el hincha. Entonces, digo, esta ambigüedad, ¿no? Por un lado, tenemos este grado de frustración y, por otro lado, bueno, tenemos un campeonato local que lo tenemos ahí en la palma de la mano. Se complica estar mirando de reojo hoy por hoy este partido de Junior de Alianza Lima. No creíamos que iba a pasar. Lamentablemente, tenemos que verlo, estamos pendientes y Boca se juega a la Patriarada el miércoles que viene allá en Colombia. Lamentablemente, se complicó solo y parecería que no está a la altura de las grandes noches, digamos, de noches de poco. Vamos a recordar el teléfono de Inicia de Boca para que se comunique con nosotros. Se habla del interior 11-4300-9470. Reitero, 11-4300-9470 y se habla del exterior 0-74-9. Claro. 0-74-9-11 y 4-3-0-0-9-4-7-0 para que el hincha de Boca opine. A veces, a mí me pasa lo que... no quiero que me pase como me pasó en el inicio de este programa, pero uno es como que se cansa, ¿no? Se cansa de recibir cachetazos porque esto de que Boca le gana a los equipos de chicos y con los equipos importantes no gana, se está haciendo costumbre y es algo que realmente el hincha de Boca no está acostumbrado a este tipo de cosas. Entonces, nos están acostumbrando a algo que realmente no queremos que nos acostumbren. Entonces, ¿cuál es la solución de este tema? Porque acá convengamos que Boca el domingo, por ejemplo, va a jugar frente a gimnasia de Grima de la Plata y el miércoles juega frente a Junior en Barranquilla a las 19.15 que son las 17 horas de Barranquilla con un calor insoportable, ¿no? Ahora pregunto, el técnico de Boca aparentemente el domingo quiere poner a todos los titulares. Digo, ¿cuál es la necesidad de poner a los titulares? Cuando vos tenés que tener al equipo descansado, motivado, concentrado, arriesgarlos, ¿a qué? Si a qué, ¿qué es lo importante? El domingo perdés, ganó la defensa y justicia, suponte, vamos a suponer en el peor del escenario, te quedan tres puntos faltando seis en el jugador. ¿Cuál es el miedo? Entonces, me está demostrando el técnico que no confía en sus jugadores, que no confía no en sus jugadores, que no confía en su plantel, porque el plantel no son once, señora Benítez, son veinticinco, es el técnico, yo siempre hablé de plantel. No confía por eso, no confía en el plantel, en el caso de los titulares, por ahí puede ser que no. Tenemos una comunicación. Hola, Dani, buenas noches. Hola, Dani, buenas noches. ¿Quién habla? Soy Adrián de Montegrande, y antes que todo quiero mandar un gran abrazo al Chino Benítez, tremendo jugador chino, te agradezco todo lo que hiciste por Boca como jugador, tremendo chino. Gracias, querido, un abrazo. Y por sobre todas las cosas, el mesizo tendría que escuchar a gente como el Chino Benítez, porque siempre me acuerdo del programa anterior de que perdimos con estos muchachos que se fueron a ver en cancha de Boca, el Chino describió tal cual iban a jugar ellos contra nosotros, y nadie lo escuchó. Hola. Sí, se escuchó. Perdón, sentí que se había cortado. Así que, el único problema que tiene Boca es el técnico, Dani. Sí, sí. ¿Sabés? Yo no lo aguanto, hace mucho que no lo aguanto al técnico, no me gusta al técnico, y lamentablemente, nosotros perdimos con Defensa y Justicia, que es una sociedad de fomento al lado nuestro, con todo el respeto que se merece. Yo estaba en la cancha, fue paupérrimo como jugó Boca, y es imposible que le ganemos al Palmeiras. Así que, le dejo lugar a otro oyente, mi idea es esa, que no tenemos técnico, y creo que hay que hacer borrón y cuenta nueva. La verdad que estoy extremadamente desilusionado con este equipo, estoy muy triste, porque hay veces yo hago mucho sacrificio para ir a la cancha, y una de las cosas más hermosas es cuando llevo a mi hijo a la cancha de 12 años a ver a Boca, y ¿sabés qué? No me transmiten nada, nada me transmiten, y del banco no se le cae una idea. Así que bueno, es lo que quería opinar, y gracias por permitirme siempre hablar, Daniel. En todos los programas siempre te sigo, así que un abrazo a todos. Gracias. Reiteramos los teléfonos, 11-4-3-0-0-9-4-7-0, línea abierta para que el hincha de Boca se pueda expresar en el pincelado. Recordamos que Junior, ¿cuántos minutos van? 40 y 1. 3. 43, 0 a 0 contra Alianza Lima en Barranquilla. Los co-co-libertadores son difíciles, no son tan fáciles. No se lo va a llevar arriba. No, no se lo va a llevar arriba. Pero más allá de eso, el análisis. El análisis en general de lo que hace la gente es lo que dice el año pasado. Lo que dijo Daniel, primero que dice los hinchas, es verdad, ya el equipo, vamos a ser sinceros, no juega absolutamente nada y corremos el doble de lo que tenemos que correr. Yo ayer lo iba a correr desesperado, atrás de la pelota a los mediocampistas de Boca, a los ganantes, al otro, tratando de quitarle la pelota a los rivales, corríamos mal, corremos el doble, muy desordenado. Desordenado el equipo. Cuando nosotros hablamos, nos quejamos, vamos primero, porque el técnico te tira, ¿viste? Vamos primero. 500 días. ¿Qué queremos? Como 562 días, pero uno es un análisis más allá. Cuidado, sí, vamos primero, bárbaro. Los de atrás, yo dije que era un desastre los que vienen atrás, ¿sí? Pero cuidado, pero que eso, como dijo Daniel una vez, que no nos tape todo lo que tenemos que ver de la realidad. La realidad, vuelvo a repetir, tiene muy buenos jugadores. Ahora, ¿encontraron el esquema? ¿Entienden los jugadores o el técnico no se lo explica bien? A eso voy yo, yo no critico porque creo que los jugadores son buenos jugadores. Ahora, el técnico, ¿encontró el esquema y le explica el esquema que quiere? Mirá, yo te voy a decir, o no se los explica a Chino, o no le hacen caso. o no le hacen caso a los jugadores. Bueno, pero una vez te puede pasar. Una vez, la segunda, ¿no me entendés? ¿Cómo? Si no le hacen caso a los jugadores, estamos en un problema, puede ser. Estamos en un problema serio, porque hace dos años que es el técnico de boca. No, pero bueno. Si no le hacen caso a los jugadores, quiere decir que el técnico no tiene personalidad para ser el técnico de boca. Pero muchas veces explican cosas que no. Algunos están en bajo nivel también, ¿eh? Escuchámoslo, Daniel, vamos a hablar del primer gol de ellos. ¿Viste lo que hizo Jara? Sí, no, está horrible. Terrible, está horrible. Pero no tenía nadie atrás, no miran, miran las pelotas, no miran para atrás, no miran si hay alguien atrás de ellos. Pero vos fijate que si vos mirás bien la jugada, primero Jara, retrocede y se pone al lado y después vuelve para adelante. Aquí marcaba atrás, no había nadie, atrás de él no había nadie. Nadie. Y de dónde cabecea, no cabecea cerca, el arquero se tira tarde. Pero yo bien, igual le acusó bien la pelota de cabeza, no es culpa del arquero el primer gol de ellos, la cruzó bien. Sí, sí, sí. Pero, pero, algunos dicen que estaba muy sobre la línea, que eso si le estaría aunque sea un paso adelante, quizás podía llegar. para mí lo acabeció bien, pero está bien. Lo acabecea bien. Pero igual, y más allá que estuviera solo, ¿no? Lo dejar, sí. Estaba solo. Estaba solo. Solo. Yo he visto con esto, el tema, lo que nosotros lo venimos diciendo en el programa, en el tele, lo hablamos acá muchas veces, que tendríamos que estar satisfechos, felices, vamos con cinco puntos arriba, qué bien boca. No, nosotros hablamos con el futuro también, porque nos gusta hablar de lo que va a pasar mañana. Cuidado, porque te van a presentar a tu partido, y no es lo mismo. Si hay dos equipos como este, como dijo el técnico, de jerarquía como el Palmeiras, tenés cuidado como juega. Entonces, vos tenés que, más allá del resultado, y que vas con diez puntos adelante, cómo aprovecho esa ventaja y hago estrategias. Me va a tocar, dentro de diez días, cinco días, me va a tocar este equipo. A ver, tráeme los videos, y me quedo viendo el video, a ver cómo juegan ellos. No le voy a pasar videojuego porque se aburre. Voy a decir, apá, ¿qué es el Palmeiras? Me juega lento. No tengo que esperar que me lleven al juego de ellos. ¿Y sabe qué es el Palmeiras? Sí, ¿sabés qué quería el Palmeiras? ¿Sabés qué quería el Palmeiras? Que juegue Tevez. Que yo no quiero el Carlito, pero dámelo en otra posición, no donde juegue. Yo solo sé dónde lo podría poner, supuestamente, porque lo viví, ¿está claro? Sí. ¿Pero qué quería el Palmeiras? Melo, ¿qué quería? Un tipo lento, que no le aceleren el juego. Y vos, ¿qué le fue al ritmo de ellos? Al ritmo de ellos. Y se lo comió. Por favor, te tenés que dar cuenta que era a veinte que jugaba el Palmeiras. Ese un resultado, un empate, te jugó un empate. Y los primeros que ese grupo jugaron... Que todavía sigo pensando, y me habría vivido, ¿por qué el Palmeiras salió a pegarle de local? A Boca salió a pegarle allá. ¿Vos imagínate si le hubiera jugado de frente? Bueno, yo creo que salió a pegarle, salió a pegarle, porque estaban viviendo una situación... después de ser una derrota importante. Era un momento justo para ganarles. Para ganarles. Exacto. Era el momento justo para ganarles. salió a pegarle, salió a pegarle para desahogarse con la punciada de los índices de él. Pero yo soy de lo siguiente. Por eso me gusta uno que va a hablar, no lo que pasó, lo que va a pasar. Y nosotros veníamos diciendo, no se lleven por los 10 puntos, vos dijiste una vez, que el árbol no te tape el coso, el bosque. Mirá, si vamos adelante, pero juega, es claro, tenemos un esquema seguro. Esa es la duda. Después, el técnico sabrá, pues vuelvo a repetir lo mismo, lo que a este le fastidia. El tipo sabrá en la semana como es. Ahora, lo que yo vi ayer, ah, ¿dónde está? ¿Cómo juega? En un momento la gente aplaudió que Jara corrió 30 metros para tirar la fuente. Bueno, yo te dije recién que aplaudimos los cornes, a favor. Pero eso es una locura. Pero eso es una locura. No, es una locura no. Impotencia. Bueno, sí. Eso es impotencia. Poné el nombre que vos quieras. Ahora, yo te pregunto, vamos a suponer que tengamos la suerte de pasar de fase, está complicado, pero vamos a suponer que tengamos la suerte de pasar de fase. Y vos que incorpore tres, cuatro, cinco jugadores, ¿no? Sí. ¿A mí quién me garantiza que la incorporación de cuatro o cinco jugadores va a hacer que este Boca, no que juegue bien, que yo sepa a qué juega? Porque lo de jugar bien entra dentro de la apreciación de cada uno. perdón, ahí está bien lo que es. Pues yo te puedo traer a Zidane, a Niesta, pero si el tipo no sabe qué esquema tenés, no hay plata. Exactamente. Ahora, ¿a qué juega? Vení, me vas a jugar acá porque mi esquema es cerradito, me abro acá, me cierro acá. Si vos compras cuatro y no sabe el esquema, el tipo no sabe el esquema, el jugador, por más que sea caro, o sea el mejor, no te va a entender, y vas a ir todo al revés. Si yo te pregunto a vos, a mí, ¿a qué juega? Yo te pregunto, ¿cuál es el sí? ¿A qué juega Boca? Hoy yo te conté, hoy no jugamos a nada. Bueno, porque yo te digo, y vos me interrumpas, yo no quiero jugar, yo no quiero, Carlito dice, yo no quiero jugar de nueve, porque mi lugar es, que la acción es de él, yo juego de enganche. De acuerdo. Ahora, para jugar de enganche, tenés que mínimamente comprometerte con el juego, cosa que él no hizo en toda la noche. No. No lo hizo en toda la noche. Perdona, el técnico, entiéndalo, lo entiende lo que es un creativo, entenderá lo que es un tipo de mitad de campo. Sí. Ponele que Carlos no lo entienda. Vení, Carlos, vos querés jugar en creación, ¿y caminás? Claro. ¿A vos qué te hace pensar eso, Chino? ¿A vos qué te hace pensar? Que para él es todo. Que no lo quiere sacar porque tiene miedo de sacarlo. Ese es un tema. Pero vamos a decir las cosas como vosotros. Nosotros no somos los tiracentros que van a las conferencias de prensa que hoy que se haga responsable de tirar tanto centro. Porque acá lo culpable no es el Rossi solamente porque ayer en el gol Rossi se manda a la macana, pero Magallán que tiene menos viveza que no sé qué, en vez de ir al arco y pararse en la línea del arco se queda donde estaba parado en el borde del área grande. Los dos entrarían y la otra se quedó. Pero ojo que con Bergini Bergini rechaza una, le pega el del palmeira. Rechaza la otra, le pega el del palmeira. El arquero que no volvía. Y el seis mirando en vez de volver al arco. Entonces, parte de la culpa de Rossi, no toda la culpa de Rossi. Sí, aparte venía mal, el chico venía un poco caído por las... Y después lo que lo silbaron, después lo que lo silbaron, la verdad que no parece hincha de Boca. Porque vos no podés llevar un cuadro de Boca en cancha de Boca en la mitad de un partido. No lo aplaudas si querés, pero no lo silbes. Daniel, nosotros habíamos marcado un poco que le reconocemos al presidente de Boca a ciertos en algunos temas que como los venía manejando por esto de hablar de incorporaciones de un arquero antes del receso, antes del mercado de paz. Se me parece totalmente innecesario. No sirve para nada. Yo digo, qué error de dirigencial ese con todo. Nosotros le reconocemos un montón de cosas y hasta le reconozco lo que él dice que la gente, los socios, no le reconocemos que es los campeonatos deportivos. Yo sí lo reconozco porque un club empieza por una buena gestión. Pese a que, él dice, no me reconocen los balances. Sí se los reconozco no porque sea contador sino porque es el pilar fundamental para una institución. Pero digo, ¿cómo vas a hacer ese error? una persona que está trabajando y después hay periodistas deportivos en los programas antes del partido. Esto me indignó que decían que el 17 de mayo, o sea, un día después que Boca juega con Alianza Lima, contesta supuestamente Buffon la oferta de Boca con Montu y todo por cinco meses. porque sabe a qué juega. ¿Sabes a qué juega? Aquí tiene la primicia. Fue a la vez que tiene la primicia. No digas eso. Y Sara se siente más también. Luisito, ojo que hay periodistas de otros equipos que tiran este tipo de cosas. Lo dijeron periodistas supuestamente partidarios de Boca en programas deportivos. Pero perdóname, hay un periodista que está en un programa de States Sport que se llama Farinella que es declarado hincha de River. Es el director del diario deportivo Olé y se pone a opinar de Boca. Y como la gente de Boca dejó de comprar ese diario, ahora que hizo el diario Olé sacó el suplemento de Boca para que la gente de Boca lo compre. Ayer lo regalaban en la cancha, pero ni se lo agarro y se lo dije a Pagani y es una vergüenza que ese señor Farinella Farinella lo está claro hable de Boca que cierre la Boca por no decir otra cosa que haga un programa partidario de River como nosotros hacemos de Boca. Igual la noticia esta la dieron otros periodistas no importa quién pero diciendo que el 17 de mayo Buffon va a contestar antes del partido con Palme por favor. Bueno Boca dijo también también es que Boca va a tener no importa que no nombre a Buffon que Boca va a tener un arquero que es lo mismo eso es lo de Daniel aparte los periodistas dos centrales un volante bueno pero ya lo están diciendo ya hace rato del arquero venimos hablando varios partidos la gente viene hablando 30 segundos 40 segundos de juego del partido sabés que vos al arquero le tocan una pelota para atrás corta 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 el arquero que le cuesta horrores pegarle de primero salir y pegarle siempre se demora un segundo más Barrio fue uno Barrio fue uno el que la tiró para atrás se la tiró corta y este fue otra que si esa pelota entra vos te podés imaginar este chico jugando 90 minutos así salió del palo una locura una locura 4300 9470 el teléfono de pintor azul y oro y vamos leyendo algunos mensajes hay mensajes y empezamos por el primero Juan González no esquive ningún mensaje así alguno me monté pone todo pone todo bueno vamos a tomar fuerza Juan González dice hola muchachos Flavia Maillard dice desastre este equipo y ese arquero Juan González después dice ya se sabe cuando se va el caprichoso Ricardo Mascaro dice por el momento Boca jugó muy mal y por momentos muy bien si se baja de cierto nivel aunque sea en determinados momentos cuando se enjuga un partido clave es muy difícil siquiera competir los jugadores y el técnico cometen errores elementales en el concepto de juego tanto en defensa como en ataque Marcelo Israel equipo de cabotaje me cansé de esa mentira de los 500 días punteros Leandro Feldman Osler dice chau Guillermo Rossi Vergini Junior Benítez Diego Gracino abrazo queridos amigos saludos desde Rafaela vamos Boca Juan González de nuevo es planteo del técnico Dani Leandro Feldman Osler de nuevo dice no saben a qué juegan Maximiliano Cometi Andate Guillermo Lucas Charra Juan González de nuevo bueno un poco no repitas Pablo Holguín jugamos a nada Andate Guillermo si no es el favor Darío Sández dice falta liderazgo en Boca tiene que ver tiene que traer un arquero o poner a Sara para la Libertadores y Tevez al banco Leandro Osler Feldman Osler de nuevo Maroni las veces que jugó lo hizo bien y jamás lo volvió a poner Flavia Magliar pone Armani es un arquirazo y lo tiene River desde que nos ganaron la Supercopa ellos ganaron todo y nosotros damos pena no entiendo por qué no lo pone a Sara que es mejor el técnico es un caprichoso que sigue poniendo a Rossi nos vamos a quedar afuera de la Copa y del torneo bueno uno más y después hay Marconi bueno después Luis Sánchez dice hay que poner a Maroni Hernán Richelli dice Guillermo es cabezadura si no era por la gente todavía Barrios estaba en el banco y si querés Jonathan Cafferata dice hola mal partido de boca creo que sí con respecto perdón con respecto a la jugada del segundo gol uno recuerda ¿no? de los pasos por el barrio por el pueblo cuando vos jugabas y te metieron en la pelota al arco que salió el arquero ¿dónde corría vos? al arco claro yo como Messi es culpa del técnico no esta jugada no no de los jugadores porque lo estaban mirando como diciendo deseando que los tipos se desmayen nadie corrió al arco que es típico lo primero que hacemos no parece soltero contra el cazado exacto soltero el cazado lo primero que hacer dispara acá riéndote para sacarla nadie corrió todo cierta vuelvo en el esquema en el esquema podemos hacerlo responsable del técnico pero en la definición del campo de juego los pobres tienen que hacerse cargo no que después se noje y le moleste y le moleste que un ex opine o le moleste que vos opines a los jugadores tranquilos muchachos tienen que jugar y meter y se terminó y no esperar la revancha esto no es revancha uno no lo dice por revancha el mellizo no tiene la culpa es mejor que se perdió guachope lógico no tiene la culpa estamos hablando del sistema estamos hablando del sistema técnico técnico eléctrico a favor del mellizo bueno lo hemos repetido muchas veces las lesiones los pobres claves de vos pero vos cuando vos tenés sabés que tenés cuatro tipos tres tipos que son fundamentales vos tenés que trabajar a full para recuperarse en cualquier momento pero si vos tenés dos torneos que sabés que tenés que preparar ¿cuánto hace que no tiene Agago lesionado? seis meses siete meses Beneto siete meses no podemos pensar a eso voy en eso lo hago responsable técnico el problema en jugada de juego vos no podés cometer el error de que los dos defensores en el primer gol se van para adelante y lo hicieron así para ver que estaban porque cuando entraron al área mira eso fue vos jugaste es mano a mano te lo enseñan una vez que entraron adentro de mi casa es mano a mano claro mano a mano y no lo solta más correlo hasta el corner no lo solta más y cada uno así no quedó Jara en el medio no habló no dijo nada porque ya se veía de la cancha se veía que estaban los dos de blanco los dos parados solos y nadie hablaba y al lado de Jara al lado del arquero estaba dentro del arco ahora no hablaba no decía escúchame porque después pasaba yo me acuerdo por mí pasaba el partido me llevaban hasta el vestuario para estar en el culo loco no entendé que miraba tengo dos tipos y que no te voy a decir porque te va a ofender no tío yo quiero cobrar yo quiero ser parte de la historia de este club porque mi satisfacción es ser parte que voy a la cancha y le agradezco a la gente te hacen sentir maravilloso eso es historia muchacho eso es no se enojen no van a gritar esos que hablaron no tranquilo uno lo dice porque lo ha vivido y lo mejor que te puede no hay plata en el mundo que vos te digas gracias sos parte de esta historia el otro día albino recorrí con Daniel porque me hace poner mal el muchacho me lleva a lugares recorrí las nuevas oficinas de presidente la cosa pasé me emocioné y saben que me dijo un empleado saben lo que me dijo un empleado de ahí vos sos parte de esta historia y Marcelo Marcelo como se llama su amigo déjeme bueno me dice pero como vos sos parte de esta historia entonces explicarle a los jugadores muchachos ustedes quieren ser parte de la historia es esto no es 2 millones de dólares o 40 millones de dólares que lo pusieron en cotización es lo que ganas no yo entrar a la oficina del presidente que le pido disculpas porque me dio permiso pero voy a ir porque me quiero sacar una foto porque es parte de mi vida y ver las copas y decir soy partícipe y me dijo vos sos parte vos esta copa es historia entonces hay que decirle a los jugadores o el técnico ahí participa el técnico o el presidente que tiene su derecho que también fue parte y fue instituto de su historia porque no te lo hace sentir exactamente ¿sabes como se lo hago sentir? dos meses concentrado dos meses sin sexo sin sexo sí ah bueno nada más mimito un ratito toma el café hasta luego señorita hasta luego chau ¿qué quiere ganar 33 millones de dólares por mes? ¿y qué quiere tener sexo dos meses? no, sin sexo hasta que no termine la copa de libertad no se va nadie ¿quién quiere seguir? jate eso es historia vos querés estar acá en la foto ahora el tren el otro día que me perdone presidente vi una foto grande pero no vi ni la de Bianchi el equipo de Bianchi ni la no la vi por ahí en la oficina que usted me mostró no la vi ni el equipo de Bianchi ni el de Lorenzo ¿qué equipo vio? no sé ¿qué equipo vio? la de Esquiloto ah todos chicos nuevos que ahora no ganaron nada solamente Guillermo pero esas son las historias hay que decir para estar en esa foto porque si ya están sin ganar nada están en el café esas son las cosas ahora hay que también digo no es el tema voy a buscar un jugador que juegue bien no acá hay que ir a buscar para Boca jugadores que jueguen bien pero que sepan que tengan el plus y que se adapten y que tengan la personalidad para poder jugar en Boca entonces yo sinceramente si yo lo voy a comprar a Luis Villán para que venga a jugar a Boca ¿qué condiciones tiene? qué bueno ¿sabes lo que hago? antes de contratarlo más de un psicólogo y le hago un test donde yo sé en ese test cuáles son las exigencias que va a tener mi club para con ese jugador y si ese jugador está en condiciones de asumir esas responsabilidades cuento una historia de soportar esas exigencias exactamente no te lo sé en una empresa sí, obviamente y bueno escuchá te voy a contar una que creo que lo debo haber contado y con mis 55 años todavía tengo olvidada y algunas cosas cuando yo quise traer un jugador a Boca que le rindió mucho le rindió a Coco Basile es Insúa yo lo llamo y me siento hablar solo con él con Insúa Insúa el de Argentina pero yo le dije en mi esquema yo te necesito porque vos tenés esto si vos esto que yo te veo hacer lo haces en Boca me dijo yo él me dijo yo en tres meses tengo una selección si usted me trae yo en tres meses tengo una selección pero yo le expliqué lo que yo quería porque a mí me servía yo sabía lo que yo estaba pensando si yo tengo este tipo que es revolucionario que me daba vuelta todo el medio campo todo el medio campo me revolucionó nunca lo encontraba dije este es algo para vos eso es lo que yo digo vos no tenés que traer porque es amigo y jugó en Belgrano de San Nicolás jugó en Agricultores Club no lo traigo porque en mi esquema aunque no sea a mí me lo traiga a juego a ver tráemelo yo necesito este esquema en este esquema me sirve no porque lo vi jugar no es lo mismo jugar en Arsenal que perdón jugar en el instituto o jugar en Gobernador Castro no es lo mismo yo quiero un esquema y quiero este jugador quiero potencia quiero habilidad quiero velocidad yo tengo que saber el esquema no jugar a lo que juego junto 4-4 y disparo no tenés que tener un esquema es mi forma de ver ahora yo digo cuando los jugadores de Boca que pasa esto que sucede que estamos cansados de verlo entre los defensores se viven pasando la pelota en el fondo y a veces va para el arquero pero eso pasa muchas veces porque ayer con Bergini pasó dos veces que claro exactamente que lo vieron se vio obligado a tirar el pelotazo porque quienes son los que pero aparte es elemental quienes son los que se tienen que mostrar porque digo a ver yo digo acá estoy podrido del latiguillo ese de los jugadores tenemos que seguir trabajando repodrido eso segundo no creo que para ser director técnico te vas a haber tenido vestuario tampoco lo creo y si no hay un montón de ejemplos que lo demuestran y yo pero yo sin ser técnico vos sin ser técnico Luis vos a mí no fuiste técnico para decirle a los jugadores a ver soy técnico porque estoy en una práctica miro la práctica Pérez casi se ha disparado movete Hernández para donde vas vení a buscar vos es decir el que no tiene movilidad no puede jugar porque si no los quemas a los defensores y otra cosa vos la parte la parte que pasa a ocupar el técnico cuando está en el banco es mirar todo vos tenés que tener el panorama cubierto me están atacando pero yo estoy viendo que este me sale caminando aquel está jugando con dos y este está caminando a ver profe traeme a aquel vení afuera afuera porque no estás participando del juego claro no sigo el ataque bien gol ayer que parcábamos chino en la cancha estaba el juego volcado hacia la derecha donde está la platea sector L el juego ahí y Tevez Carlito estaba parado al lado del mellizo estaba a 60 metros de la jugada cuando él pide cuando él pide ser el enganche entonces yo pregunto cuando Daniel Angelisi lo trae a Tevez de nuevo acierta se equivoca o pensaron que iba a encontrar un Tevez con otro nivel que le iba a hacer obviamente yo tengo que pensar que cuando lo trae Angelisi piensa que Tevez le va a aportar mucho más a Boca de lo que le aportó hasta ahora no puede hacer Guillermo lo que dice el chino que tendría que hacer es decir traer a un jugador elegirlo y decir yo quiero esto y quiero eso porque lo quiero pero supuestamente Guillermo te puede decir yo lo quería Guillermo usted claro no lo quería entonces hay un problema dirigencial yo también lo hice a mí me costó y él lo sabe a mí me costó el lugar más allá de mi locura a mí me costó el lugar ¿qué te costó el lugar? donde yo no le quise traer al presidente que era Mauricio Macri aunque quise traer los jugadores que me recomendó ¿ah sí? dije no vos traes lo que yo quiero y después traelo si querés pero traeme lo que yo quiero porque yo si no salgo campeón de la Copa Libertadores yo me toque y así fue y pasé a octavo final con el equipo que gracias a Dios rindió porque yo no puedo decir nada de los muchachos más allá de las cosas particulares pero entre el campo de juego era un equipo peleador con sus tiempos pero de peleador pero si yo a ese equipo le me traía lo cual es que yo pedí yo lo cambio yo salgo campeón de América yo salgo campeón de América entonces si yo hubiera aceptado como me dijeron vos tuviste más Gil sos un Gil porque no aceptaste lo que el presidente te propuso no yo sabés que le dije no es mi tipo no hoy necesito esto después traeme que quiera vos pero ahora yo para solucionar este problema necesito esto no me lo traje le dije lo vas a traer y vas a salir campeón ya lo dije varias veces parece que estuviera pero es verdad escucha me di cuenta primero los jugadores de Boca no veo que se hablen entre ellos nada no veo una persona que le diga al otro no veo nada al único que lo veo hablar es al árbitro al árbitro le hablan todos entre ellos no se hablan en los últimos 20 minutos cuando Boca sale a Cepresi para recuperar a ver si podía recuperar la pelota rápido iban jugadoras el uruguayo ayer corría atrás de la pelota como un loco y cuando miraba para los costados veía que los otros estaba solo que los otros no lo acompañaban como hacés con los brasileros no estabas jugando ahora yo te digo otro mirá y seguimos no salvando porque nosotros salvamos al técnico otro que salve que el técnico no tiene nada que ver cuando vos ves que yo disparo apretar o me paras o vamos todos pero eso es cosa del jugador por eso digo vos decís pero uno uno solo a todos ahora si está perdiendo porque él me va a decir ah para para pero vos decís que con este plantel es campeón de América y estás haciendo una crítica joder no no yo digo que es campeón de América mi forma de ver el fútbol mi forma de ver que haz de tranquilo que si salen Andes salen todos de atrás porque si no lo saco a todos no puede salir de A1 no puede aparte vamos a partir de una base boca aparte te digo una cosa al otro día al otro día 8 de la mañana profe todas las 8 de la mañana de acá la concentración y mañana a las 8 de la mañana y hago el trabajo que no me hicieron en el día anterior ¿cuál es el problema? si vivís eso es así vos para lograr cosas Daniel y yo te conozco vos hace 20 tengo 50 20 y pico de años te conozco escuchaste vos te levantás a las 6 de la mañana y andás todos los días peleando te chocaste pelea el otro día perdió el pendrive gastó está enfermo pero eso es laburar está enfermo pero te quiero decir hacerle entender vos vivís él vive de esto no lo que sufre mirá Luisito como trabaja mirá mirá Luisito pero el tipo vive de esto el tipo vive de esto Juan José Alcalá Daniel habla de Tevez Cardona enganche sin Tevez en el medio juegan Pablo Cepeda que pasa con Maroni Luis Dumec recién te diste cuenta Daniel Boca no juega nada con Guillermo en el banco hace 7 meses que lo vengo diciendo Mariano Trillo dice Maroni Fernando Cerut dice andate capricho Guillermo vuelven a pedir por Maroni Ariel Gerardo Sardi Tevez quiere voltear a Guillermo Maximiliano Cometi Tevez quiere voltear a Guillermo dice Ariel Gerardo Sardi Maximiliano Cometi dice Guillermo se piensa que Boca vive de los 500 días punteros Lucas Carrizo dice ya nos gana cualquiera ahora a rogar que los colombianos lo ganen pero por favor somos Boca a donde quedó esa mística Copera Dios quiera que ganemos el campeonato y chau Guille Boca te amo con mi vida como me duele esta situación 4300 9470 11 4300 9470 el teléfono del pintado de Azurioro Te quería decir algo que vos que los colombianos no ganen nosotros podemos estar pensando si gana este partido o no gana este partido Boca tiene que ir el miércoles allá y ganar igual lo estamos mirando lo estamos mirando exactamente porque Boca tiene que ir y ganar tiene que ir y ganar exactamente tampoco salpamos con los globitos pero no tiene que ponerse las botas y empezar a dar pero tenemos que ir con un esquema no bueno si jugamos así en la cual es un equipo largo los temores nos llevan a nosotros los temores los temores que nacen del arquero hasta los delanteros nos llevan a ser un equipo largo y no hay y no hay nadie ayuda a nadie no se ayudan entre ellos no se ayudan entre ellos digo la del arquero lo mantendrán en el arco que opinan ustedes yo creo que no lo va a mantener yo creo que va a hablar con él me parece dijo fue muy fuerte dijo que iba a hablar sí pero a mí me parece que me parece yo creo que sería un error ojalá o no si lo sigue poniendo sería un error no lo va a poner sería peor para el chico ojalá que el pibre lo entiendes porque fue muy fuerte nosotros estábamos en la cancha fue muy fuerte no por el peso el peso que tiene sobre los hombros este chico ahora hay que ver no es muy fácil es muy complicado soportar la responsabilidad la cara del chico cuando lo silbaron cuando iba a sacar la pelota y lo recrimina Nández dijo Córdoba pero acuérdame Nández si qué me mirás le dijo no Rosy dice qué me mirás qué me decís o qué me decís o qué me estás mirando como que lo miró porque Nández es como que el pibe con la sangre caliente lo miró parece que no y eso es bueno chino eso que Nández no lo mira bien es una situación de partido caliente son partido caliente son partido caliente creo que ninguno de los muchachos los de los jugadores tienen una maldad para zafar no no o avisa por ahí le dijo por qué no avisás o por qué saliste es un diálogo normal es que hay un nerviosismo se nota se nota se nota lo hablamos hay nerviosismo hay silencios en la cancha hay silencios por eso te digo por ahí explota la hinchada porque hicimos dos ataques seguidos después vuelven los silencios los temores hay mucho temor porque no es confiable el equipo la verdad el equipo no es confiable yo le preguntaría al hincha de boca hoy si el domingo frente a gimnasia jugaría con un equipo alternativo o jugaría con todos los titulares eso es lo que vamos a preguntar de acá hasta finalización del programa quedan 10 minutos para que el hincha de boca nos diga con qué equipo jugaría el domingo usted guardaría los titulares para jugar el miércoles frente a Junior en Barranquilla o no bueno ahí vamos a ver lo que nos va a contar la gente en estos 10 minutos que tenemos cantidad de mensajes yo te digo algo depende qué propuestas tenga como técnico deja a los jugadores estamos hablando de la semana vos qué haces Chino vamos a decir que yo estoy depende de lo que quiera ir a ver pero lo voy a ver a Junior cómo juega hoy y depende de lo que vea que me pueda proponer voy a reservar a los jugadores en los puestos que me parece que los voy a necesitar descansados no todos a ver me juega el ataque y yo guardaría los dos de contención me atacan por acá los dos laterales jugaría uno el otro no es decir eso depende el esquema que vos vayas a jugar allá vos podrías un equipo el domingo con respecto a un mix exacto donde yo más transita que en el mediocampo yo lo cuidaría Pérez Nande yo lo dejaría ahí ¿me entendés? lo dejaría no porque son los que van más van a tener que trabajar ojo que puede jugar Barrios los dos Cardona y Barrios el domingo puede ser no para Junior no sé si lo tiene que poner si lo tiene que poner no pero le puede dar unos minutos el domingo a Barrios un tiempo y el miércoles tiene que poner y a Cardona también son colombianos jugamos en Colombia conocen van a jugar a Cardona en lugar ¿a Cardona en lugar de quién? ese va a Cardona bueno yo te digo ya no juega a Cardona bueno lo va a sacar a Tevez y si no lo saca a Tevez tiene que sacar el 9 y lo va a poner a Tevez de 9 claro va a insistir otra vez con ese tema claro bueno de la posición de enganche a Tevez no lo saca yo te voy a y yo no sé y yo no sé depende a ver quién va a jugar de 9 va a depender de los resultados de hoy de Junior porque si hoy Junior gana tiene que jugar con Guanchope tiene que jugar con un 9 de área tiene que salir a ganar tiene que jugar con un 9 de área no puede jugar con un Tevez de 9 que cuando Pavón llega al área Carlitos está arrancando de la medialuna eso es claro eso entonces depende va a depender mucho del resultado yo te dije mira vos que es fácil estudiarlo vos chino minuto del juego le dan la pelota atrás al arquero sabiendo que el arquero viene que la gente cometa un error a los 2 minutos ellos ya empezaron a dejar salir a Bergini solo con la pelota a los 2 minutos cruzó una pelota de lado a lado a cualquier lado porque ellos marcan y lo dejan a Bergini para que tire el pelotazo pero claro vaya a ayudarlo viejo no lo dejé solo no hay de parque de ninguno nadie quiere la pelota había laterales cuando perdían uno a cero que hacían así nadie se demarcaba estaban todos con la marca y no se movían yo de mi equipo tiene que tener dinámica constante seguro pero hay una respuesta de lo que preguntaste ya vamos a responder para andar en el medio ahí se gana el partido en el medio campo se gana el partido y toca mucho como anda a boca te lo dices que hoy estamos mirando estamos haciendo para el partido nosotros no tendríamos que estar mirando al junio tendrían que haber estado mirando a boca palmera tendrían que haber estado mirando a boca alianza tendrían que haber estado mirando a boca y nosotros y nosotros estamos mirando a ver si tenemos la suerte de que junior hoy no gane boca salga como salga este partido boca tiene que ir el miércoles y ganar en barraquilla seguro seguro así es viste no podemos estar esperando el resultado seguro vamos con mensajes si bueno justamente estoy buscando lo que contestaron la pregunta que harían bueno dice uno te contesto tiene que Carlos González te contesto tiene que poner todo el domingo porque ya estamos fuera de la copa Gustavo Lescano dice Junior es un partido ganable Ariel Gerard Rosardi dice un alternativo Leonora de Alfonso dice muy buen programa si gana así otra ahí ya vuelven a hablar a opinar de otros temas no importa Maroni por Tevez vuelven a preguntar por Maroni Gustavo eso lo dice Eduardo López Gustavo Cabilla dice todo hay que poner dos partidos y lavarle la cabeza a estos tipos que se den cuenta dónde están después tenemos Sergio Maravilla Bazán dice tenemos la mejor hinchada del mundo y los jugadores ni enterados de frío que son Pedro Mario Marchese dice aunque Junior pierda Boca pierde con Junior los jugadores son muy apáticos Miki Miki dice Blas Junta técnico sino el loco Bielsa dos grandes Juan Pedro Acosta Chinos ¿cuántos años tiene más de 60? acá pregunta no le vamos a contar Juan Pedro Acosta no tiene que contar Acosta no pregunté Acostita no lo compré Miki ¿quién Bielsa y quién? Bielsa y Junta de técnico o Junta o Junta un pequeño comentario bien por Sebastián Batavia en su primera experiencia con Almagro que lo puede llevar a ascender Ángel Carrizo se tiene que ir de Boca al arquero Hugo Armenio y si así defino el fracaso de Boca Guillermo Caprichoso que mero Angelisi que se deja presionar por los pulmíferos que le dicen hace esto y lo hace el viejito de Donofre lo durmió muchas veces en los arbitrajes disculpo también a Mauricio Macri por los rumores que dio orden de entregar el partido a River y lo seguiré diciendo siempre que bueno que vea el Super Boca ¿Quién dijo eso? Ese es Hugo Armenio que es un oyente muy firmado pero suele poner yo no la verdad que no puedo ni se me puede abusar por la cabeza el presidente no está para eso para mí después dice Hugo Armenio dice insultaron al plateísta no comprendo a algunos hinchas la verdad no los comprendo papelón papelón de algunos hinchas tibios totales no hace falta que lean este mensaje este es un palito para algunos que estuvieron en la bombonera que insultaron a los plateístas Edgar Senere dice lean todos los mensajes no solo los que les convienen mira perdóname te voy a decir algo no salté algunos para la respuesta que vos decías que alternativas para el partido no pero seguite diciendo leanle sabés que sabés que noté el otro día estando en el estadio y me sentí una sensación fea fea que se peleaban entre ellos entre los hinchas si eso es horrible yo le pido por favor porque hay bronca hay enojo hay desesperanza yo le pido al hincha de boca sigan queriéndose como se quiere sigan peleando por la camiseta no se peleen porque fue muy feo muy feo lo que vimos en la platea peleándose por algo que los dos sentían por si alguien se va al binario yo creo que ojalá que la gente pueda interpretarlo y que tratemos de no sé insultar el hincha de boca tiene que estar unido callarse la boca es algo que pasa todos los clubes todos todos no boca están esperando que nosotros nos peleemos entre nosotros claro no fue bueno no fue bueno ellos se ponen contentos bueno claro si nos peleamos entre nosotros disfrutan todo el fútbol todos los equipos todos los hinchas porque la verdad boca está solo somos boca el hincha con respecto al técnico hay que dejarlo que cumpla su función después tomará la decisión que se vaya no hay que dejarlo que cumpla el contrato y después bueno sabrá vos sabés que vos en boca o sos campeón de América no pero a ver perdóname no Chino yo disculpame igual Chino yo creo que si si no gana la copa libertadores se va es una decisión de él yo no quiero que sea de él no de él no porque si si no gana libertadores y fracasa y no se quiere yo le digo váyase yo no no estoy de acuerdo con eso bueno está bien ahí está la tabla de posiciones Almeida 10 Junior 6 Boca 5 y Alianza Lima 1 más 1 tiene Junior ya te lo digo fíjate ahí está Junior tenía menos 2 y ahora está en menos 1 Boca está en menos 1 también también los 2 en menos 1 pero en este caso no va a jugar la diferencia de gol porque no hay manera de que puedan igualar en puntos te voy a explicar por qué porque hoy si Junior gana el partido queda un punto arriba de Boca son 6 6 puntos y Boca 5 después queda la última fecha la última fecha la última alianza acá pero puede ser que Boca que Boca gane le saca 2 puntos y después empate si empata vamos a suponer que Boca puede haber empate vamos a suponer que empate Boca y Junior hasta tocar el tiempo si empata Boca y Junior no pero si Boca gana Junior Boca lo pasa por un punto si Boca se iría menos que lo estamos fijando bueno está bien está bien y después Boca lo ganaría antes de empezar los goles a favor después yo te digo la verdad yo en esas cosas nunca me he dicho no te fijas bueno claro sabes porque vos tenías que tener propuestas yo no creo ojo lo estamos haciendo me imagino que lo estamos haciendo para jugar un reto claro pero vos me dices que el grupo el plantel el técnico no multiplica estas cosas bueno no multiplica porque ahora tiene que ganar ojo que no multiplican porque es difícil que se dé una posibilidad de empate en puntos pero ojo que los goles a favor o en contra dan una igualdad de puntos antes de empezar la eliminatoria yo dije ojo con los goles a favor Junior le había hecho tres goles el Palmeira allá y para Junior es una carga eso porque esos tres goles en cancha de ellos vos fijate que ahora empezó a ganar y todavía está perdoname que te corrija un poquito el tercer criterio para los goles de local los goles de visitante en este caso Boca tiene uno y Junior tiene dos el tercer criterio porque el primero sería por mejor diferenciar el gol el segundo por mayor cantidad de goles Boca tiene que ganar Boca porque el tema es el siguiente a ver Chile Bozo es un tipo que ha vivido libertadores como jugador y como técnico suponte de que Boca empate con Junior en Barranquilla y quede un punto abajo y se enfrentan Palmeiras ya clasificado contra Junior en Brasil y Boca enfrente a Alianza Lima y la Bombonera un empate de Palmeiras con Junior y ganando Boca lo clasifica para la próxima ronda vos crees que Palmeiras puede llegar a jugar con un equipo alternativo pensando en que a vos que no le conviene que Boca pase a ronda palmeiras puede entrar segundo si Boca no lo llega si tiene 10 puntos Palmeiras segundo de que si pierde con Junior no si tiene 6 puntos ah si pierde con Junior si pierde con Junior si yo te digo en Copa como digo siempre Copa Libertadores es otra cosa te vas a Japón ¿está claro? yo te vuelvo a repetir para mí como lo dije muchas veces los partidos lo busco de hacerlo de mi manera si yo tengo que sacar al mejor yo saco al mejor ¿está? porque te lo joder mismo te lo dice anda para allá anda para allá toma toma la paseás porque vos querés sacar al mejor o sea vos te queda el Palmeiras y la definición viene acá el Junior ¿qué? vos vas a querer que se vaya vos vas a decir a la cancha si no pará jueguen para ahí jugar a la tenera porque tenemos que sacar al Palmeiras ¿te puedo decir algo? eso pasa si no si Boca porque lo que pasa es que la única carta de Boca que tiene Boca hoy es Pacón estoy observando el partido y Junior tiene algunos problemitas defensivamente por el lado izquierdo o si no vamos a la pizzería de Albino y pongan el video de este y lo vemos no, no, no yo le digo digo que Junior tiene problemas atrás tiene problemas atrás por eso digo que va a tener mucho que ver como con qué jugadores va a jugar Boca ese partido ahora lo que es fundamental fundamental es que Boca llegue descansado a jugar un partido donde va a jugar con una altísima temperatura yo creo que el técnico depende de este resultado va a ir a jugar la plata depende de qué jugador para mí está bien el partido claro exactamente yo lo estoy viendo y lo está dominando ampliamente si lo está dominando ampliamente como anda la alianza porque lo toca Boca acá no, alianza no existe no existe no existe escúcheme está jugando ahí está perdiendo un acero ¿cuántos puntos tiene? un punto que tiene que ver pero es un partido zafa escúchame zafa Daniel le empatan a Boca en cancha de Boca y zafa en el año si, está bien ahí viene bueno, nos vamos realmente gracias por habernos acompañado hincha de Boca este tipo de programas son justamente los programas que no queremos hacer quisiéramos estar hablando de otra cosa no, no vino quisiéramos estar hablando de otra cosa quisiéramos estar hablando de un triunfo de Boca frente a Palmeiras para estar más descansados con respecto a puntos y más más sueltos pero esto es así Junior está ganando uno a cero Boca queda abajo de Junior y tiene que ganar sí o sí o empatar si pierde queda eliminado de la Copa Libertadores así que gracias hincha de Boca nuestro único y verdadero compromiso es con el hincha de Boca amigos y para el hincha de Boca no hay nada mejor que otro hincha que tengan una excelente semana que Dios los bendiga que tengan salud que tengan trabajo y el jueves cuando nos volvamos a reencontrar acá en conexión abierta ojalá que sea con cosas positivas el domingo a las 22.30 el lunes 23 horas por la media sport y el próximo jueves el lunes con conexión abierta y Facebook en Víctor chau 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 No, 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 no.